Los 5 mejores taladros atornilladores Bosch que debes tener en casa. Me compré el atornillador a batería compacto Ixo de Bosch Home & Garden y estoy muy contenta con él. Es muy fácil de usar, ligero y potente, con una batería de 2 amperios hora que dura bastante. Además, me encanta que sea compatible con los accesorios de la colección Ixo, lo que amplía sus posibilidades. Pude atornillar hasta 190 tornillos sin problema, y lo mejor es que se recarga mediante un cable micro USB, así que puedo usarlo en cualquier lugar. Definitivamente lo recomiendo para cualquier trabajo de bricolaje en casa. He comprado el taladro percutor eléctrico Ixo Impact 600 de Bosch Home & Garden y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La potente máquina de 600 vatios hace el trabajo sin problemas, y el agarre ergonómico hace que sea muy fácil de usar durante largas sesiones de trabajo. Viene en un práctico maletín de transporte que facilita su almacenamiento y transporte. Además, el color verde es muy moderno y elegante. Recomendaría este producto a cualquier persona que esté buscando un taladro percutor confiable, y de alta calidad para sus proyectos de bricolaje o trabajo en casa. Estoy encantado con el Bosch Professional 12V System GSR 12V-15. Este atornillador a batería es simplemente increíble. Tiene un par máximo de 30 nm que lo hace ideal para trabajos de bricolaje en casa. La batería tiene una capacidad de 2 amperios hora, lo que le da una fantástica duración de uso. Además, el set de 39 accesorios incluidos es muy completo y práctico. El maletín de lona que viene con él es también muy útil para mantenerlo todo en orden. Lo recomiendo a cualquier persona que esté buscando un atornillador potente y de alta calidad. He estado utilizando el taladro percutor Bosch Professional 12V System GSB 12V-15 durante varios proyectos de bricolaje en mi casa y estoy muy impresionado con su rendimiento. Este taladro es potente, con una capacidad de torque de 30 nm y una velocidad de 1300 rpm. La batería dura bastante tiempo y el set de 39 accesorios incluido es útil para una amplia variedad de trabajos. También es muy práctico que venga en un maletín de lona para su fácil transporte. Lo recomiendo altamente para cualquier persona que necesite un taladro confiable y de alta calidad. Quería un taladro de calidad para mis proyectos de bricolaje, así que opté por el Bosch Home & Garden taladro percutor a batería ESGIMPAC 18V-40. Este producto incluye dos baterías, lo que es muy práctico para tener siempre una de repuesto. Además, viene con un set de destornilladores y brocas para madera, piedra y metal de 34 piezas, lo que me ahorra el tener que comprarlos por separado. El taladro es muy potente y fácil de usar, lo que lo hace perfecto para cualquier tarea en casa. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.